productos como la cebolla el tomate la papa y el chile verde están presentando una baja en los mercados y para evitar que ofrezcan precios indebidos a los salvadoreños los comerciantes la defensoría del consumidor continúa realizando inspecciones a nivel nacional este día las verificaciones se llevaron a cabo en el mercado latiandona de san salvador en esta oportunidad nos encontramos en uno de los principales centros de abasto de frutas y verduras hoy es día viernes en el cual es un día de plaza donde vienen muchos de nuestros comerciantes a comprar del interior del país para abastecerse y puedes poder llevar los productos en el interior de nuestro país en función de esto la defensoría del consumidor a la fecha realizado durante este año 2023 alrededor de 16 mil 200 verificaciones a diferentes agentes de la cadena de suministro entre importadores productores distribuidores tanto mayoristas como detallistas supermercados y también tiendas de puestos de mercado en la cebolla el tomate y el chile verde han bajado notablemente ahorita ha bajado bastante el producto la papa ha bajado bastante la cebolla ha bajado bastante es bonito que andan ellos dando cuenta porque vemos algunos que los queremos aprovechar también de la situación pero el mercado no está el mercado a ver cómo de compras y se vende también el presidente de la defensoría del consumidor ricardo salazar especificó que 118 casos han sido presentados al tribunal sancionador por el aumento injustificado de precios o por la obstaculización al trabajo de la defensoría del consumidor 50 de ellos ya han sido multados con una cifra que supera los 200 mil dólares lo cual es fruto del trabajo realizado es un monto importante que demuestra cómo se estamos nosotros aplicando con toda rigor pues el marco legal de protección del consumidor aquellos comerciantes que no proporcionan la información y obstaculizan las labores de la defensoría o aquellos en los cuales se ha logrado identificar la práctica abusiva del incremento injustificado de precio el gobierno del presidente nadie bukele hace un llamado a la población salvadoreña a presentar sus denuncias en caso de aumento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica a través del número 910 o al whatsapp 78 44 14 82 de la defensoría del consumidor